Aquí la nena llorando por los mosquitos. Y no quiere regar, le di la regadera y no quiere regar las plantas. Ahí la regadera, tómala. Me hace una mueca terrible. Bueno, yo me voy a tirar desde ahí, suicidio. Abajo me tiro. El río está seco, eh. Está blanquito. Jamás había sido tan feo. Pero ese es otro río del que cruzamos allá. Allá donde queda. Ah, más allá de San Luis. La Riviera de San Luis. Ahora entiendo. No. 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 Nena, ¿dónde fuiste? Ya se esconde, se esconde. Bueno, al menos se reconoce la reír. ¡Gracias!